de ciclismo a Facundo Chánez. Muy buenos días, profe, ¿cómo está? Muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, profe, es un gusto tenerlo y sacarlo al aire y comentar un poquito sobre la actividad que se va a estar desarrollando el día sábado en la ciudad de Río Primero. Sí, nosotros, para los que no saben, estamos trabajando con una escuelita de ciclismo, que comprende las edades de los cuatro a los, comúnmente hasta los adultos, dependiendo de la edad, dividimos dos grupos, uno que es adolescentes y adultos de dos y media a tres y media, y después arrancamos a las cuatro con el grupo de niños, de cuatro, comúnmente diez, doce, que son las edades que tienen que trabajar en la parte un poquito más técnica y no tanto en la parte más compleja que la de salir a pedaler más kilómetros. Nos dividimos así, bueno, y venimos trabajando ya hace varios años en Río Primero, trabajamos los días martes y los días jueves. Los martes trabajamos niños y adultos y los jueves solamente trabajamos adultos, así que trabajamos dos días con adultos y jóvenes y, bueno, un solo día con niños, los días martes. Y, bueno, venimos siempre, interactuamos mucho con los municipios y talleres que tienen acá en la zona, Piquillín, Montecristo, La Puerta, estamos trabajando conjuntamente siempre para generar, por ahí, actividades para que los chicos interactúen entre ellos y, bueno, el año pasado hicimos varios encuentritos de escualitas y, bueno, ahora vamos a hacer el primero del año, por ahí, por las inclemencias del tiempo no se pudo hacer antes y, bueno, ahora ya empieza el mejor clima, así que tenemos previsto el primer encuentro en Río Primero en la plazoleta al lado del Centro Cultural, donde va a ser la concentración y, bueno, vendrán las escuadritas que recién nombre, Montecristo, Piquillín y La Puerta, que van a ser parte de esta actividad, que es una actividad sumamente recreativa, la idea es que los chicos se encuentren y se interrelacionen entre lo que ellos hacen. Nosotros, como profe, generamos actividades muy similares a las actividades que hacen en educación física relacionadas con el tema de la bici, donde los introduimos en cuestiones más técnicas en relación al deporte y, bueno, después realizamos juegos y actividades recreativas para que ellos interactúen y trabajen con la bici. Profe, le quería preguntar algunas cuestiones técnicas, como, por ejemplo, ¿cómo es la enseñanza o cuál es el tipo de consejo que brinda en el tema de la bicicleta, principalmente para los pequeños, para los niños? Y, bueno, siempre nosotros hablamos y siempre en una de las primeras charlas o cuando cerramos la clase le hacemos entender primero el tema de la seguridad, el uso del casco, que es súper importante, como una parte primordial para realizar este deporte y, bueno, después el cuidado y el uso de la bicicleta como la herramienta fundamental para este deporte. Y, bueno, después le damos conceptos que, bueno, que la bici en sí tiene que estar en condiciones, con buenos frenos, con la goma bien inflada, la cadena bien tensa y lubricada, para que tenga mayor prestación para el deporte. Y, bueno, después vamos dando consejos y cuestiones técnicas en cuanto a posicionamiento de la mano sobre el manubrio, el manejo y el utilizo del cuerpo para trabajar diferentes maniobras que vamos haciéndolo mediante circuitos, mediante actividades recreativas y, bueno, después los vamos incursionando y los vamos llevando a que ellos, dándoles tips y cositas para que ellos, hacemos un minicircuito para que ellos compitan entre ellos de acuerdo a la edad, los vamos acomodando y van haciendo una actividad también de ese tipo. Pero, bueno, siempre dándoles tips y cositas importantes para que ellos vayan adquiriendo no solamente en lo técnico, sino también en lo táctico, sino también en lo que a futuro van a ser ciclistas. O no, por ahí pasa que hacen un par de años y después dejan o a veces que también empiezan de grandes, adolescentes, pero, bueno, lo ideal es empezar como en todo deporte con las edades, como quien dice, como decimos nosotros los propios, las edades sensibles, que son las edades donde adquieren y desarrollan mayor destrezas y conceptos técnicos que está bueno, que son las edades más chicas, entre los 4 y los 10 años, que es una edad sensible donde el chico incorpora y es fácil manejar la motricidad y más con el uso del elemento. Bueno, entonces hacemos hincapié en eso para que el chico aprenda a maniobrar y a manejar la bici y, bueno, después ya cuando pasa la edad de pre-adolescente, adolescente, ya se trabajan los otros aspectos que son los aspectos más condicionales, como es la fuerza, la resistencia, que eso lo van adquiriendo arriba de la bici en el caso del segundo grupo, que se suman con algunos adultos a salir a pedalear y, bueno, ir remarcando cuestiones también técnicas que son importantes en cuanto al trabajo con la bici. Y le quería preguntar, profe, con respecto a lo vial, ¿también lo trabajan? Sí, el año pasado estuvimos trabajando en la educación vial, yo siempre en el proyecto que presento año a año está siempre uno de los aspectos, uno de los objetivos es trabajar sobre el manejo de la bici en la zona urbana y, bueno, siempre proyectamos trabajar y, bueno, por ahí los tiempos se nos acortan porque estamos arrancando en abril, abril-mayo y después ya el frío por ahí nos condiciona un poquito entonces cuando se abre un poquito la temporada en esta época y, bueno, ahí vamos acortando tiempo y vamos metiendo actividades como el encuentro que vamos a hacer el sábado y, bueno, actividades como habíamos planificado en el proyecto que es presente de trabajar conjuntamente con la gente del Eric y también llevar esta actividad a los barrios y, bueno, el año pasado tuvimos tiempo y lo hicimos, fuimos a diferentes plazoletas del barrio, de Río Primero y llevamos la actividad al barrio y, bueno, varios chicos se contactaron, lo visibilizaron y se sumaron a la actividad y, bueno, este año se siguieron sumando para la actividad de ciclo. Por ahí es muy amplio, en un pueblo se usa mucho la bici, entonces le tratamos de dar forma dentro de las posibilidades, yo no soy de Río Primero, soy de Santa Rosa pero, bueno, vengo trabajando hace mucho tiempo con esto y por ahí es una actividad que me apasiona yo soy ciclista y, bueno, trato de trasladar, aparte soy profe de educación física trato de trasladar mi conocimiento de la bici más la actividad de profe hacia la actividad que estamos realizando en la escuela. Claro, lo mencionaba el tema y muy bueno el proyecto y cómo lo viene trabajando porque la verdad que es muy interesante y también para que lo tengan en cuenta la familia y en una de esas, para aquellos que en una de esas no se hayan sumado a la escuela de ciclismo municipal se puedan sumar porque es tan importante también, digamos, cómo manejar la bicicleta. Hay veces que decimos, la sabemos toda y nos subimos a la bicicleta y no sabemos cómo es la manera de frenar correcta y también algunos tips que usted brinda con respecto a lo urbano, a cómo circular porque sabemos que hace un poco de calor y, bueno, ya sabemos que se ven muchas bicicletas por ejemplo en la localidad o en otras localidades, es habitual en el interior donde los chicos empiezan a manejarse en bicicleta, van y vienen, salen de las escuelas y hay que tener mucha precaución a la hora de llegar a las esquinas, por qué lado ir cuando vas por una calle que es mano y contramano y, bueno, todas esas recomendaciones por eso es muy importante también que se sumen a la escuela de ciclismo porque aprenden todo este tipo de información y lo ponen en práctica para que también lo tengan en cuenta y hay veces que los mayores tenemos la mala costumbre de también manejarnos mal, de ir por un lado o por el otro, no respetar un poco y eso lleva a que también los niños lo pongan en su práctica y por eso es tan importante lo del ciclismo, aprovechar toda la experiencia que usted ofrece, profe y con respecto a los proyectos, cómo lo vienen trabajando y demás más allá de la actividad que pueden realizar dentro de un predio cerrado sino también que lo pongan en práctica los niños que lo vienen poniendo en práctica aquellos que se suman y están activos en esta escuela de ciclismo Sí, 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 por ahí nosotros en diferentes actividades, como se reciente nombraba, la recreativa marcamos partes muy importantes no solamente para el desarrollo de la técnica sino también para el respeto, el mantener la derecha el ser precavido en las maniobras que hacemos porque tenemos siempre un compañero cerca en el caso de cuando circulamos en la zona urbana tenemos un vehículo entonces tenemos que tener que ir muy alerta ante cualquier inconveniente entonces por ahí siempre se habla mucho de esa temática y bueno, siempre yo le recalco y como experiencia personal el uso del casco el casco cumple una función vital para que por ahí no nos golpeemos y no nos pase nada entonces casualmente el martes haciendo actividades por ahí ellos hacemos juegos y por ahí en una enredona así se enredó uno y la bici del otro se le cae encima sobre la cabeza y tenía el casco y él solo me dijo, el chico me dice me dice, que bueno el casco porque la bici le cae encima y le pega en la cabeza pero le pegó en el casco pero bueno, esas cuestiones que por ahí se hace como que no es importante el uso del casco en una bici y sí, es importante porque cuando ya está en la zona urbana es un vehículo de transporte en un vehículo como la moto, como el auto entonces tenemos que llevar esas medidas de seguridad que son importantes para el cuidado de cada uno pero bueno Exactamente le quería hacer una consulta y la verdad con respecto que estaba hablando de las medidas de seguridad y del casco ¿estaría bueno implementar y que sea algo obligatorio y que haya una ordenanza? en una de esas lo pueden tratar en el consejo yo creo que en los países del primer mundo o sea es como que ya es se implementa una el uso de la bicicleta como medio de transporte por una cuestión ambiental y bueno y como medida primera de seguridad es el uso del casco o sea que se está implementando en otros países no todavía bueno o en ciudades grandes como Buenos Aires como Córdoba también simplemente el uso del casco estaría bueno que por ahí en un pueblo se empiece a implementar lo que yo veo que está bueno es las bicicendas que hay en algunas casas estaría bueno que sí hay muchas bicis en Río Primero yo he visto, me ha llamado la atención la cantidad de bicis que hay en el pueblo estaría bueno y que se implementara por medio de una ordenanza el uso del casco porque es un vehículo y un medio de movilidad que se usa mucho en un pueblo estaría muy bueno pero bueno eso queda criterio de los funcionarios y de la gente que está a cargo de eso para poderlo implementar yo siempre lo aconsejo y lo tengo como obligatorio y bueno en el proyecto como uno de los recursos materiales indispensables para la práctica de este deporte lo que le pido a la municipalidad son los cascos gracias a Dios yo tengo alrededor de 15 cascos que he aportado a la municipalidad que los tenemos ahí para prestarle a los chicos más unos 5 o 6 cascos que siempre gente que está en el ambiente del ciclismo me dona porque sabe que yo tengo escuadrita también indumentario cosas relacionadas al deporte tengo la posibilidad del acceso que gente ve que estoy trabajando con niños que estoy haciendo una actividad que por ahí es fructífera para el deporte y siempre nos aportan algo entonces gracias a Dios tenemos muchos recursos y cosas que vamos sumando para que esto siga creciendo que por ahí es un deporte que en esta época se practica mucho y después del post pandemia también hizo un auge y se incrementó mucho la cantidad de ciclistas que bueno la verdad que ha tomado digamos una gran dimensión el tema del ciclismo en las localidades acá en Río Primero y digamos que usted como profesor tenga en cuenta y siempre presente la seguridad el casco es también algo muy bueno y eso también es digno de destacar digamos el profesionalismo y el cuidado que tiene hacia digamos los alumnos sí, sí, sí por ahí uno trata de estar nosotros trabajamos yo trabajo con con dos chicos tres son siempre que son adolescentes que me ayudan y son asistentes en cuanto al trabajo que yo hago porque una es mi nena que es ciclista que tiene 14 años Aitana y el otro es Nacho Burdizo Ignacio Burdizo y Karen Mazzoni que ellos son los chicos que están en el grupo de los más grandes y después son colaboradores en la actividad gracias a Dios tengo muchos chicos incrementados mucho porque han hecho el boca a boca en el cole han visto la actividad al pasar por la plaza y se han sumado y ha habido días que he tenido 20 niños que son muchos y para ahí no es fácil controlarlo o estarlo supervisando entonces gracias a Dios tengo la colaboración y bueno son chicos que ya vienen de hace mucho más tiempo en la escuela ya hace 5 o 6 años que van a la escuela empezaron de niños y bueno ya ahora en su adolescencia hay algunos que lo están practicando como deporte en el caso de mi niño y lo están practicando como deporte y bueno y en el caso del otro chico lo siguen haciendo como una actividad más recreativa pero bueno ya tienen la capacidad como para trasladar su experiencia o conceptos que han aprendido en la escuela entonces bueno mandarle un saludo a ellos que ellos siempre están pendientes de lo que yo hago siempre nos juntamos organizamos y bueno ellos son como los 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 que ayudan y los que están pendientes de todo y bueno yo coordino y ellos trabajan a la par mía hemos organizado una actividad muy linda que hicimos hace dos semanas que fue un paseo por la costa anera del río donde sacamos todos los niños y bueno marcamos mucho el tema del uso de la mano por la derecha de ir alineado y ir agrupado de a dos y bueno se hizo una cola larga y bueno necesitamos gracias a Dios tengo la posibilidad de tener a estos chicos y que me ayudaron y hicimos una experiencia hermosa dimos la vuelta a mitad de balneario volvimos por el costado por la ciclovía del costado de la 6 y llegamos de vuelta al lugar donde trabajamos hicimos tres kilómetros con todos los niños fue una experiencia linda porque ellos estaban súper entusiasmados algunos niños nunca habían ido a la costanera en bici y bueno algunos sí ya lo habían hecho con el papá o con la mamá pero bueno fue una experiencia linda y gracias a que siempre cuento con el apoyo de estos chicos que me colaboran y más siempre los papás que están muy pendientes de la actividad entonces ser siempre agradecido porque la gente de Río Primero siempre está pendiente y está muy es muy responsable en eso en las actividades que hay participar y estar muy presente con sus niños que bueno que bueno felicitaciones profe a todo el equipo y lindo lindo porque eso también hace que digamos agarren un gran amor al ciclismo y a esta actividad tan linda saludable y la bicicleta pasan los años y la bicicleta es la bicicleta no deja de uno de utilizarla no pasa de moda pueden pasar los años y años y está la bicicleta si si va cambiando el uso bueno ahora es muy habitual el rodo 29 para la gente ya que practica el deporte o que la gente que ya también lo compra como medio de movilidad el uso del rodo 29 como que el rodo 26 queda en la bici de paseo y ya en las que compiten son rodo tres pulgadas más grandes en cuanto al diámetro de la rueda con más prestaciones y bueno al tener más prestaciones y más desarrollo se levanta mucho más velocidad ahora se anda un poco más fuerte en las competencias por lo menos nosotros vamos a tener una competencia de los suki vamos a cerrar el campeonato de los suki bay en el mes de noviembre después le vamos a estar pasando información y lo vamos a organizar ahí en la localidad de Río Primero y bueno este sábado vamos a tener y están todos invitados en cuanto a la escuelita el que se quiera sumar a algún niño que se quiera sumar a la actividad está está invitado nosotros siempre tenemos los cascos y prestamos y bueno hay muchos niños que ya han adquirido su casco así que están invitados a esa actividad que es muy linda donde congregamos muchos niños con las otras escuelas de la zona y se arma una actividad muy amena muy linda para para que ellos disfruten y interactúen con otros niños de otra localidad buenísimo profe le agradezco la atención la disponibilidad sabemos que estaba en su hora de trabajo y bueno prestó su tiempo para poder ampliar un poco el panorama de todo lo que viene trabajando y haciendo en la escuela de ciclismo de acá de la ciudad de Río Primero y haciendo la invitación para el encuentro del día sábado el día sábado a las 5 de la tarde va a ser la concentración y bueno después 5 y media ya vamos a estar arrancando el recorrido de la actividad va a ser actividades técnicas primero con circuitos después actividades recreativas en grupo y siempre concluimos con un armado de un circuito encintado ahí dentro de la plaza donde los chicos van a hacer unas mini competencias como para que interactúen entre ellos así que y bueno las pasemos el cierre en el centro cultural donde van a compartir una merienda excelente bueno profe le agradezco la atención seguramente vamos a estar en contacto y también cubriendo parte de lo que va a ser este encuentro del día sábado agradecemos su tiempo que tenga una excelente jornada y bueno muchísimas gracias por déjame dejar un saludo a toda la gente bueno a la directora de Deporte Eli que siempre comprometida con la actividad que estamos haciendo a todos los pedidos que por ahí yo le solicito estar muy presente y bueno a la gente de la MUNI que me da la posibilidad de trabajar bueno la gente primero en sí yo vengo trabajando de varias gestiones y le he seguido con la actividad y la he sostenido en el tiempo ya hace casi 6 años que está viajando y trabajando con ellos así que súper agradecido y bueno a todos los ciclistas de Río Primero excelente profe excelente bueno felicitaciones a usted por toda su labor y eso da pie a que puedan seguir los éxitos y que esto se siga expandiendo el ciclismo bueno muchísimas gracias que tenga buen día gracias gracias igualmente así estuvimos hablando con el profe Facundo con respecto a toda la actividad que viene realizando el ciclismo en Río Primero de la mano del municipio que no 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 no